Bueno, seguimos entonces trabajando con ALICE Vamos a construir nuestros primeros métodos como lo llama el programa que van a ser las primeras estructuras de programación para darle vida al objeto que acabamos de poner que es este astronauta que lo llama colonizador Supongamos que este colonizador lo que queremos es que se mueva que gire, que diga algo, a ver cómo nos vamos manejando Entonces, al hacerle clic sobre el nombre del objeto me empiezan a aparecer sus propiedades, como decíamos, pero también sus métodos Dentro de estos métodos van a estar estos primeros con los que vamos a empezar a trabajar Entonces, yo lo que quiero es que se mueva Tomo este comando y lo arrastro Entonces me dice, bueno, ¿y hacia dónde quieres que se mueva? Bueno, supongamos que quiero que se mueva hacia la derecha y lo próximo que me dice, bueno, ¿y cuánto se tiene que mover? Supongamos que le decimos un metro Y ahí me generó entonces este primer mosaico de programación donde ya lo tengo armado que me dice que el objeto colonizador se va a mover hacia la derecha un metro Este más significa, si le quiero poner más propiedades por ejemplo, podría ponerle tiempos, etc. Si tocamos la flechita me va a decir, bueno, duración entonces yo tengo segundos, minutos, etc. Eso lo vamos a ver un poco más tarde, pero eso es lo que significa el más Muy bien, yo le dije que se mueva, pero no se está moviendo nada Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se mueva? Ejecutarlo Entonces, a la hora de ejecutarlo voy a ver que este mundo se va a agrandar y voy a ver la animación cómo está quedando Vemos Ahí va Entonces, este es todo el reproductor que tengo de este mundo que, bueno, lo puedo reiniciar, lo puedo detener puedo tomar una instantánea y también puedo cambiar su velocidad Por ejemplo, le digo reiniciar o le puedo decir que lo haga más rápido ¿Ven? Ahí lo está haciendo rapidísimo O como era recién, la velocidad más lenta Bien Entonces, ya lo podemos hacer Tenemos este primer método este primer comando que es la forma de interactuar con los objetos ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vamos a decir que gire Voy a poner algunos a modo de ejemplo Entonces, quiero que gire Muy bien ¿Hacia dónde queremos que gire? Por ejemplo, vamos a decir que gire hacia la izquierda Revolución es la vuelta Si quiero que dé una vuelta entera Si quiero que dé media vuelta Un cuarto de vuelta ¿Sí? Vamos a decir ahora que que haga una vuelta entera entonces va a girar todo a su alrededor Lo vemos Bien Y ahora que diga algo ¿Sí? Entonces vamos a ver por acá el comando dice Bueno ¿Qué puede decir? Acá me dice Hello No hay ningún problema porque en realidad yo hago clic donde dice Hello y escribo lo que quiero Por ejemplo Hola Entonces ahora va a ser todo lo que le acabamos de decir Esta es la forma en que comenzamos a trabajar con Alice donde añadimos un objeto y a partir de añadirlo lo seleccionamos y empezamos a programarlo Vamos a ver que este programa permite ser un poco más minucioso yo podría decir que mueva todo el objeto como hice pero si vemos que acá tengo un más es porque le puedo decir si quiero que mueva primero una pierna luego la otra pierna si quiero que mueva el cuerpo y es más si tocamos los más vamos a ver que se va desmembrando esto y puedo llegar a hacer que se mueva distintas partes de ese cuerpo si los brazos y si estaban las piernas voy a poder la parte inferior de la pierna hasta llegar al pie entonces el comando que voy a emplear si yo le hago clic a esto es esa parte del cuerpo la que se va a mover que ahí está seleccionada chiquitito para que se vea ahí selecciona una pierna etc o sea que no es necesario que se mueva así como un robot como se está haciendo ahora sino que con un poco de paciencia podríamos usar estos mismos comandos y hacer que caminen por la pantalla bueno vamos a seguir en próximos videos